Hola que tal chicos, soy Duque y si este video llega a 15 likes te vas a ganar un filtro de computadora, comenzamos ¿Cómo están chicos? Espero que estén bien chicos, yo estoy bien chicos Un poco cansado porque como saben no tengo internet y acabo de grabar el de Colony Survival chicos Que es el de Colony Survival chicos, acabamos de grabar Minecraft chicos Y me aventé pasadito de una hora buscando el bendito dragón, no fue mucho, fue hora y media, mi video pesan 22 gigas Pero bueno chicos, chicos quería preguntarle si alguien quiere ser administrador de mi página Chicos tengo una página de gaming que se llama Estación Gamer, entonces está un poco abandonada Tiene poquitos likes, como 260, igual nunca la había traído en el canal, entonces estoy en busca de admin chicos Así que chicos, si quieren ser admin chicos de la página, por favor háganmelo saber, me harían sentir muy honrado Y por cierto chicos, como pueden darse cuenta traemos Binding of Isaac, es un juego que nunca habíamos traído al canal Este video va a ser corto, largo, no sé, el chiste de este juego va a ser llegar lo más lejos posible con el pequeño Isaac No soy un experto chicos, no llevo mucho tiempo jugando, como pueden darse cuenta me trago mucho daño todavía Pero bueno chicos, es un juego que juego a veces para desestresarme, es muy entretenido chicos Y la verdad si desestresa, aunque hay casos muy extraños donde llega a estresar Solamente cuando realmente quieres acabarlo chicos y se te pone difícil la cosa Pero bueno chicos, no sé combos ni nada de ese tipo, pero bueno solamente sé disparar, moverme y matar chicos Así que bueno, no hay bronca, vamos a ver que hay en esta casita dorada, así le vamos a llamar Dice, yo quién sabe qué, balance, uy, qué pasó, por qué soy, oh se ve bien chido, por qué soy mitad negro y mitad güero Bueno mitad rosa porque ni güero llega al güey, pero bueno ¿Por qué tenemos tantas bombas? No sé, pero vamos a estallar algo aquí chicos, a ver qué conseguimos Chicos, no quise grabar hoy Colony chicos, porque lo grabé hace dos días, entonces quería algo de respiro Chicos, también andamos buscando nueva serie para el canal, por favor, recomiendenme algún juego que sea divertido chicos Porque la verdad, no, ahorita no, no le encuentro mucho, mucha, como que no he encontrado, puta madre ya me morí La bomba lo frena, la bomba lo frena, bien No he encontrado ahorita muchos juegos que pueda subir a gusto chicos, no, no a gusto, es como que me llaman la atención todavía chicos Como saben tengo rust y todo ese tipo de cosas, pero la verdad no soy como que muy amante de rust Porque no, no soy bueno en ese juego y la verdad, a veces a mí me apurre Bueno chicos, un intento más Lo siento chicos, pero no nos podemos ir tan rápido, así que un intento más Ok, arriba la daño, bien Entonces lo siento, como saben el rust chicos No soy como que muy amante de matar a alguien Porque sí me gusta más como que, no sé, clanes contra clanes y así No como el rust chicos O sea, el rust sí pues, sí tienes tu equipo y todo eso Pero como que, pues no hay chiste chicos, solo tienes que sobrevivir para matar a los demás O mínimo esa es la impresión que dan, ¿no? Porque siempre nada más sobreviven y Y van a chiflar al próximo Al próximo, eh, al próximo chicos Pero bueno, también he estado buscando, he estado pensando en jugar el Battleground chicos Pero no sé, o sea, ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan? Es un juego, son juegues, es un juego donde es largo el asunto Entonces no es como que va a ser Sí, no siempre va a haber acción chicos Eso hay que tenerlo en claro Bueno, aunque mis videos no siempre tienen acción Pero bueno, a lo que voy es, son juegos, son partidas largas chicas, chicos Ay güey Ay güey, sabes que hay una bomba aquí Ay güey, entonces no es como que pueda ofrecerles el gran contenido en ese Como que la gran calidad de video O la gran calidad de Pues sí, no de mis videos chicos Pero como que no les voy a poder ofrecer lo mismo que juegos como que son más tranquilos Porque o sea, el Battleground, quién sabe qué Es esta Ay güey, caquitas Está padre chicos Pero o sea, mayormente se juegan líneas chicos Y no sé, o sea, siempre tienes que estar concentrado No sé, no sé si estoy siempre tan, tan hablador como Ay güey, déjame perro No, qué pedo Tan hablador como siempre Pero bueno chicos, si ustedes lo quieren Este, se los traigo Y entonces, y si no, pues recomiendenme juegos chicos Vamos, quiero juegos, quiero juegos Por cierto, un, un este Un suscriptor Ay, espetado Un suscriptor pidió que les hiciera el unboxing No el unboxing, eh El setup de mi, de mi Pues donde juego, ¿no? Mi escritorio, mi computadora y todo eso Entonces chicos, se los voy a traer Esta semana yo creo que sí llega el video Aunque no sé chicos Vamos a ver, vamos a ver No estoy muy seguro de sobrevivir Porque la verdad, ni siquiera tengo dinero Ni tengo bombas Entonces como que me siento robado por este juego Pero bueno, vamos a ver que Ay no, bueno si no las jugamos Se juega, se juega, se juega Corre, 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 corre Uh, viento Ok, el gordo Entonces como que No sé qué día llegué Pero va a llegar chicos Tal vez el viernes O un jueves O mañana Mañana no creo chicos O sea La verdad Espero que ya el internet llegue en la tarde Es como que mi esperanza chicos O sea, yo quiero que Hoy Hoy es Martes No, martes Martes, sí, ¿no? Qué día es chicos Estoy muy idiota Sí, hoy es martes chicos No, miento Hoy es miércoles chicos Ay, perdón Entonces yo quiero chicos Que ya se suba el video Porque ya quiero Ya quiero escucharlos chicos Son como que me Lo que más me encanta de subir videos chicos Son ustedes Me encanta escucharlos chicos Entonces es como que Ajá, bien Oye, ¿cómo consigo tantas moscas? Bien Entonces chicos Ya quiero saber Qué dicen, ¿no? Escuchar sus comentarios Entonces si no subo videos No hay tantos comentarios Sí puede que lleguen Como por ejemplo Mi tocallazo El Abraham Ay, güey Este Es de los que Uy, no Es de los que más comentan O bueno De los que han estado comentando Pero como saben Ay, pendejo Sí, es nuevo suscriptor Ay, güey Es nuevo suscriptor chicos Pero ha estado comentando Demasiado el buen Abramstorsky Ok Me lo chiflo Vale, Mouser Me estoy tragado todo el daño Entonces Como es suscriptor activo Entonces Él sí me ha dado Como que Así para leer Este De que me conecto Y le uso sus comentarios Pero o sea chicos Yo sé que Donde más se comenta Son con los videos nuevos O así Por así decirlo Pero bueno Ay chicos Estoy un poquito cansado Me iba a dormir chicos La verdad me dio sueño Grabar el Minecraft chicos Porque en serio Fue una hora y media De estar Búsquele Y búsquele Y búsquele Y búsquele Y búsquele Tal vez no es mucho Como otros videos Que otros videos Han llevado más tiempo O Sí, más tiempo chicos Entonces Tal vez a ustedes No se les hagan mucho Pero esta vez Sí me cansó Minecraft chicos Sí fue algo cansado Porque estaba Búsquele Y búsquele Y búsquele Y búsquele Entonces Pues no sé chicos Fue cansado Vamos con el segundo boss A ver qué tal A ver cuál nos toca Este es de los más fáciles Pero a mí se me dificulta Por el hecho de que Se mueve un chorro Es ese movimiento Y que más que también va Este ¿Cómo se llama chicos? Va Ahí voy Ahí voy Corre, corre Va cerrando como que El camino chicos Entonces Es un poco Ah ya me estamos Es un poco difícil para mí Pero al parecer Nos lo vamos a chutar Ah maldito muerto Nos lo vamos a chutar Sí nos rechitamos bien Sin tanto problema Nos quedan Dos Dos corazones Ok Nos quedan Uno, dos, tres Cuatro Cuatro corazones Cuatro corazones y medio chicos Dos de los que se recargan Y dos de los que no Entonces Hay que tener Pendiente con eso Vamos a ver si aquí encontramos Una pequeña cubita Eh Sí Ahí está Sí claro amigo Vamos a estallarla A ver si nos da algo Bueno una bomba Y una llave Lo valió Lo valió Ahí está Vente, vente, vente Ok chicos Nada todavía Me choca que no se vea nada Uy este es bien peligroso Este es bien peligroso Me choca ese vato Dispara muchísimo Ay no, no, no No, no Déjame, déjame Uy Corre, corre, corre Maldito sean Ahí está Uno menos Uno menos Uno menos Y este ya es el último Creo que este cuando lo matas Estalla en mil pedazos Eh Disparando sangre Creo eh No estoy muy seguro todavía No, no pasó nada Pero bueno Ok Aquí está la cámara O sea En que te chupa la sangre No sé como se llame Oh, oh, oh Ok, ok Juegale, juegale el vivo Chicos Por cierto Yo sé que no he traído El Paladín Chicos Pero la verdad Es que no sé Si la gente Lo siga queriendo Como que no sé Chicos Digamos que en busca de la penta Es de la serie Pues la más antigua del canal No, claro que quiero traerla No sé si la traiga de nuevo Pero estaba leyendo A un suscriptor Y colega Que dijo el vato Que era su serie favorita Entonces no sé cuántos De aquí piensen así Entonces díganme Uy, no, no, no Si algunos quieren Esa serie Con gusto Las voy a traer Chicos Nada más avísenme Y yo las traeré con gusto Yo creo que no vamos a pasar Ya de este nivel Chicos Ya estamos muy, muy tocados La verdad No es como que mi juego Como les digo Pero bueno Vamos a ver Si podemos remontar esto Aunque no creo Chicos La verdad Mis capacidades No son como que tan pros En este juego Vamos a ver Creo que aquí luego Hay fueguito Así que fueguito Luego hay vida Vamos a ver si nos recargamos No, no Chicos Vamos No chicos Creo que Con todo El honor Ay no Si vivimos Ya iba Ya iba a despedirme Con un gran abrazo Como tu amigo Popu A ver por acá No chicos Es un placer decirles Que acabamos de morir Como los Como los grandes Uy Nos escapamos Buena No se Ya sabemos Donde esta la recamara Del rey Del boss Pero no podemos Entrar Porque esos wey Nos van a hacer mucho daño Y no tengo que defendernos Ahorita hay que priorizar Encontrar la recamara dorada O mínimo Curarnos chicos Porque aunque Aunque tenemos Cuatro corazones Este No creo que Bueno chicos Yo creo que Eso va a ser Todo por hoy A menos de que Bueno si Nos vamos a echar El ultimo intento Bien gastado Esa bomba Así que bueno chicos Vamos a ver Como nos va Este es nuestro ultimo intento No se cuanto Cuanto dura este video Cuanto llevemos No llevamos mucho Llevamos como 15 minutos Que cansancio La verdad Ni tanto Ni tanto No es cansancio Que desperdicio de vida No desperdicio de vida Pero bendito Isaac No nos esta ayudando mucho Y menos Contra este boss Porque tiene poco daño No es mi culpa Es de Isaac Siempre cuando nos falle algo Chicos Vamos a ofender a alguien mas Si no chicos No funcionan No mentira No ofenden a los demas Es broma No es bueno hacer eso Eso habla mal de Habla muy mal de uno Chicos Pero bueno Vamos a matar este Pequeño boss Ya muerete cabron Actela Cada chino Uy bomba Chuliña 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 Ya muerta Ok Y sacamos esto Y le damos una paliza Por Castro Ok chicos Ya Tenemos un objeto Un trinquet No no es un trinquet Bueno un activable Como se le llame Ya eso nos va a ayudar un poco Ok un corazón Bien No esta yendo tan mal No esta yendo tan mal Vamos abajo a ver que hay No Ok Aquí tenemos la La cámara secreta De Que nos dan las Las cosas Los objetos Así que ya es ganancia Ahí wey Esquivar Esquivar Ok Objeto Dice El dinero es equivalente O el daño es equivalente Al dinero Bueno no dice eso Dice que Tendrás una potencia Potenciación De daño Mientras más money tengas En tu inventario Yo Eso hay Me las sábanas Como no tenemos dinero Chicos Estamos realmente Didos Pues no vamos a tener Mucho daño ahorita Pero bueno vamos a ver Que hacemos aquí Uy no O bueno si O bueno no O bueno si A ver En teoría Esto se abre así Oh si baby Y abrimos esto Y nos da Por fin ya tenemos Un poquito más de daño Una cámara secreta De hecho casi nunca me han tocado Pero bueno Que suerte la mía chicos Me gusta Me gusta en dos De Es como que Entretenido Esta es Esta es buena Pero a la vez es peligrosa chicos Porque hace mucho daño Pero igual te puede infligir el daño A ti Si no No estás a las vivas Entonces hay que tener muchísimo Miren ahí va Ahí se Ya vieron No hace mucho daño Pero como es aleatorio Su movimiento chicos Nada te asegura De que te sea feliz No te toque Como que Bueno No explota si te toca Explota cuando toca al enemigo Si tú estás cerca Y esa explosión Te va a hacer mucho daño Ustedes ya me entienden Así que No me juzguen Si hablo extraño Como que Quiero parecer No pro Pero quiero defenderme En este juego En lo cual Me está costando mucho Mucho trabajo De por si Creo que lo he acabado Como tres veces Pero siempre yo solo chicos No es como que un juego Donde pueda hablar Y jugar chido Uy wey Bueno chicos Eso fue todo por hoy Ya Gracias chicos Gracias a todos chicos Gracias por verme Gracias por esperarnos Chicos Yo sé que Vending the Fizac No es un juego Donde Tengamos mucha audiencia Chicos Pero bueno chicos Espero que les guste Soy un perdedor En este juego La verdad Pero no hay bronca Chicos Vamos a ver Que les pareció En los comentarios Bueno Eso ya era Para mi No se los tendría Que decir a ustedes Pero bueno chicos Muchas gracias Por ver este episodio Chicos Gracias a los chicos Que me Que han estado comentando Compartiendo Y pues dando like Chicos Gracias por todo eso No están obligados A hacer nada de eso Y aún así lo hacen Pero bueno chicos Gracias por ver este episodio Chicos Y recuerden Que nos vemos En el próximo capítulo Adiós chicos Un saludo Chau 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 ¡Gracias!